Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias el día de hoy se va a llevar a cabo el california pro 2023 en este evento estarán participando 14 competidores se publicó la lista con 13 atletas el último que se añadió fue sergio oliva y se acaba de anunciar que también participará mohamed chabán así que vamos a ver cada uno de los competidores y vamos a mencionar al final quién es para mí el posible top 4 de este evento en el número 1 tenemos a tierra y danguea un competidor que participó en el new york pro pero yo considero que no va a hacer daño en este evento tampoco no le fue bien en el new york y tampoco creo que le vaya bien en este evento en el número 2 tenemos a es la boca de nar este competidor también participó en el new york pro y siento que tampoco va a ser un buen papel en este evento como competidor número 3 tenemos a wesley boxley quien creo que tampoco va a hacer un buen papel en este evento pero vamos a esperar que le vaya bien y en cuarto lugar tenemos a tonio burton este es uno de los competidores más fuertes de esta alineación ya lo sabemos acaba de ganar el new york pro de este año y viene bastante fuerte para mí es uno de los candidatos principales para llevarse el título como competidor número 5 tenemos a nathan dandridge este competidor tampoco creo que vaya a ser un buen papel y como sexto lugar tenemos a rafael del real quien tampoco creo que vaya a hacer mucho daño en esta alineación en el lugar número 7 tenemos a ross flanigan este competidor es bueno y si llega con una condición bastante buena puede hacer algo de daño como competidor número 8 tenemos a mike ulusi este competidor participó en el new york pro y la verdad es que me sorprendió se miraba excelente así es que vamos a esperar a ver qué tal le va en este california pro 2023 como noveno competidor tenemos a seung lee un competidor coreano con un físico bastante bueno sin embargo nunca llega a su 100% en condición esperemos verlo en este evento con una condición al 100% para verlo dar pelea en los primeros lugares y en el número décimo tenemos a sergio oliva júnior sergio oliva es uno de los competidores más fuertes de este evento y es uno de los candidatos a llevarse el título hace poquito anunció que iba a participar nadie lo sabía y de repente nos sorprendió con la noticia de que iba a participar en este evento vamos a ver también está muy fuerte sergio así es que esperemos al día de hoy más tarde para ver qué tal le va el competidor número 11 es josué plasencia un competidor mexicano con una estructura bastante grande en cuestión de masa muscular y estatura la verdad es que josué plasencia es imponente en el lugar doceavo tenemos a stuart suderland quien quedó segundo lugar en el new york pro y también es candidato para poder llevarse el título como competidor número 13 tenemos a marius tomsuk este competidor participó en el new york pro pero creo que tampoco va a hacer mucho daño en esta alineación y como en el lugar 14 tenemos a mohamed chaban este competidor la verdad es que no estaba en la lista se metió de último minuto y sorprendió a todos la verdad es un fuerte candidato también a poder llevarse el título muy bien y pues aquí les tengo lo que para mí puede ser el top 4 de este evento tenemos a tonio burton tenemos a sergio oliva jr tenemos a stuart suderland y tenemos a mohamed chaban así es como yo creo que van a quedar las posiciones en cuarto lugar tengo a stuart suderland quien creo que la verdad llegó muy bien en el new york pro pero la experiencia de sergio y mohamed chaban siento que van a sobresalir en este evento en tercer lugar siento que va a quedar mohamed chaban que es un competidor con mucho músculo y experiencia sin embargo el condicionamiento le ha fallado un poco en segundo lugar para mí siento que va a quedar sergio oliva jr la verdad es que tonio tiene un físico impresionante está muy fuerte está muy duro tiene músculos muy redondos a pesar de que es más bajito sergio oliva jr tiene mucha masa muscular pero siento que su físico tiene ciertas desproporciones y el físico de tonio burton la verdad es que está bastante bien balanceado vamos a esperar el día de hoy más tarde a ver cómo quedan las cosas y bueno eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado si fue así dejen su like compartan el vídeo suscríbanse a mi canal yo soy fernando arroyo muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima